Tal vez no sirva de nada mi mejor esfuerzo No hay palabra en este mundo que te haga cambiar Tú elegiste tu camino aunque yo quede lejos Y decidiste caminar Y yo como un tonto esperando por ti Mientras tú ya tienes un mundo sin mí El mío se cae a pedazos, no me da los brazos pa' pelear por ti No gracias a Dios de que te alejaras Yo tengo mi voz, tú no tienes nada Yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Y yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Y ahora dime qué tienes, qué tienes tú Tú solo dime qué tienes, qué tienes tú Quisiste apagarme en tu cenicero, dime quién te cree tú pa' andar quemando fuego Quisiste borrarme, pero lo prefiero, porque ahora estoy sin ti comiendo cuando quiero Y yo esperando por ti, mientras tú ya tienes un mundo sin mí El mío se cae a pedazos, no me da los brazos pa' seguirte a ti Yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Y yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Y ahora dime qué tienes, qué tienes tú Tú solo dime qué tienes, qué tienes tú Dímelo, dímelo, dímelo Let's go Danny G Ryan Miles El Team Flow Music, baby Se perdiste al paraíso y ahora te arrepientes Y ahora que no tienes, tú no tienes nada Yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando Traigo la luz Y yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando Traigo la luz Y ahora dime qué tienes, qué tienes tú Solo dime qué tienes, qué tienes tú Yeah, yeah, yeah Danny G Tengo la luz por si no me ves Yo tengo la luz por si no me ves Y ahora que te dices, qué tienes tú Tengo la luz por si no me ves Y ahora mismo en la luz por si no me ves Y aquí tienes tú Gracias.